En Río Negro, las autoridades dieron un golpe a la delincuencia con la captura de 11 presuntos integrantes de una banda denominada El Laberinto. Entre los detenidos se encuentran dos de sus cabecillas. El operativo adelantado en el barrio Juan Antonio Murillo, del sector Cuatro Esquinas, en el Oriente Antioqueño, permitió la captura de nueve presuntos integrantes de la banda delincuencial y a alias Dubán y a alias La Firma, quienes serían presuntos cabecillas de la organización. Según la investigación adelantada por la Fiscalía, los hombres a quienes se les encontró una abundante cantidad de drogas entre ellas marihuana, base de coca y tusi, estaban al servicio de la organización delincuencial Los Pamplona.